¡Señores! ¿Qué tal? Muy buenas las tengan. Hoy vamos a jugar un poco de Ragnarok aquí en el servidor de Nova Raw. Vamos a levear solitos el Ragnar Build Warlock. El Warlock que habíamos dejado en unos videos pasados sobre el equipo creo que fue el video pasado del equipo de de Mora. Voy a quitar esto de aquí. Voy a entrar con Gramps. Me han preguntado muchas veces en dónde puedo levear. Bueno, primero utiliza los cartelitos que están aquí al lado y después ya bueno, te registras, usas los cartelitos te registras con esto o con esta, no me acuerdo y con el Gramps bueno, sacas el nivel 85 que es el mínimo agarras las dos quests que están ahí de matar cierta cantidad de monstruos y después vienes con Gramps y le das Can you warp me? O sea, me puedes warpear maldito viejo y aquí ya vamos a empezar a matar. A ver, pegamos de, no manches, 200 y chorros mil. A ver, muere 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 que hermoso pega de una forma muere monumental no castea es lo bueno lo malo es que hay que estarle este bueno, casteando anteriormente estos el Ruin y Spellbook que lo encuentras en Geffen aquellos que apenas están iniciando en el Warlock en la guild de Geffen ahí lo venden ay, ay, ay uno de los monitos de la entrada poteate, poteate para eso me traje potas también toma ay, a este no lo maté de uno ahí está ahora sí bueno, no sé a ver, vamos a revisar aquí está uno sí, sí muere de uno sí, tengo el Amplification Mystical Amplification vamos a leer más el libro hasta tener los 7 slots ay, ay, ay pégale, pégale, pégale bien perfecto también castea un poquito más rápido mira muere 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 ok, está bueno voy a tener que volar pero no tengo alas a ver me voy a regresar tantitito voy a tomar aquí con el Merchant yo creo que unas no sé 55 han de estar bien Mystical Amplification y vamos adentro otra vez warpeame la verdad sí causa diferencia no lo había probado hasta apenas mueran a ver mueran no, está buenísimo está, está muy bueno el Mago no sé por qué anteriormente no lo había usado es la onda ay, ay, ay pégales eso bien Angra Mantis Card ay mueran oigan esto es muy rápido a ver voy a ver si lo puedo mover uff claro que sí se puede uy, 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 uy a ver pégale a este no, no, no quería quedarme solito ándale aquí está perfecto y cárgalos carga todos los spells posibles son 7 en mi caso con el de Crimson Rock ahí está y ahora puedo moverlos claro que sí a ver vamos a intentar pegarles ahí está Amplification y vuela antes de que me pegue me voy a potear son las pociones que me dan cuando va subiendo de nivel perfecto mueren mueran Mystical este es el que reconoce magias y Ingesu a ver voy a a ver que logro bien vamos a cargar una magia vuela aquí voy a aprovechar de que hay party no me pueden atacar porque ellos matarían a la move ah ok que hago que hago que hago a ver los voy a movear bien 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 y adiós te llamabas Mantis otra vez me voy a potear pues está bastante sencillo ya con este equipo que me recomendaron es la onda buenísimo ya hasta subí un nivel de job y estoy a punto de subir uno de base miren ya las green leech leech turn o las linternas verdes supongo que son si si yo digo que si como hijos no vengan 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 a mi vengan a mi y tómenla ay hasta eructé de la emoción no no vi no vi no vi no vi hasta las dopas se me fueron creo que ya ni tenía a ver vamos de nuevo vamos a ponernos un agi un bless y reading spell uno dos tres cuatro cinco seis siete y listo chin amplifications summon fire y energy guard nada más porque me da la gana vamos para allá otra vez yo llevo una buena parte yo solito ah ya subí a 147 si es cierto mira tómenla y no necesito correr pégale 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 eso antes de que me arruine y me empiece a pegar no 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 también shit ok vamos para acá vamos a ponerle aquí el rating perfecto mystical antes de que se me termine y uy ya me los estaban intentando quitar mueran bien vuela 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 tírate esta mantis esto también aquí todo en uno vámonos el librito no me importa bien vamos a seguir con el rating spellbook ya puedo realizar ay 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 este de aquí toma perfecto a ver adiós angra a ver vamos a ver si puedo mover no ya la regué le pegué sin querer a ver ahora estos vuela antes de que me pegue tengo todavía uno y pégale uh que hermoso se vio eso no tengo nada no no debo de encontrar algún lugar ah miren yo ahorita si encuentro muchos que están así este ordenaditos no miren aquí voy a aprovechar esta parte vuela bien bien a ver aquí utiliza amplification amplification pégale 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 y me voy a potear tengo más potas a ver intermedios que nunca las usé porque casi no me golpeaba como estaba hasta atrás no era quien recibía los golpes pues no la usaba hasta apenas que ya quise venir yo solo y voy a ponerme un poquitito más de beat me sirve bastante para resistir el daño que estoy haciendo ya no me sirven a ver amplification y a seguir volando aquí son dos mueran aquí hay muchos ay ay crimson rock creo que sería buena idea ponerse un safety esperar a que vengan y luego a ver voy a intentarlo es safety no sé si tenga la skill para empezar a ver yo ya estoy diciendo que voy a poner safety y ah si lo tengo necesito una gema azul si no me recuerdo no sé si las vendan si ah venden de todas vamos a ponerle 44 no muchas bueno creo que son muchas safety y pues todo el desman si 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 mucho desman mucho desman así dicen los chavos y aquí están las dopas mystical perfecto recognized spell y energy coat perfecto vamonos otra vez a grams si warpeame y vamos a ver que tal funciona ah ok pero necesito alitas verdad no tengo alitas se me han acabado voy a ponerme 66 otra vez igual para que no me de sobrepeso que igual no pasaría nada porque las pociones que me puse sirven aunque tenga 90% de peso y voy a volar voy a volar no que hice era ahí aquí miren voy a probar esto y vamonos igual aquí voy a darme esto y vamonos ok funciona buenísimo es perfecto venga no no son muy pocos no hay ninguno aquí son pocos pensé que iban a estar más a ver aquí eso mis faltan mystical aquí a ver vamos a ponernos safety y listo safety y listo ok es buena buena forma safety espéralos y dales perfecto mystical otra vez y varios leídas de librito vamonos 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 aquí otra vez y les pegamos esta está buena a ver vamos a esperar tantito y pégales me gusta esta forma es buena miren vamos a esperar me voy a tragar alguno que otro ataque pero vale la pena uy uy bien vamos a potearnos y aquí ya no hay más que hacer aquí está bueno no no puede ser ya que me quedé sin librito a ver uno vuela ah pues pégales y aquí voy a estar totalmente libre al menos de que me salga un move encima obviamente con party esto sería muchísimo más sencillo pero como pueden ver no tengo party ya después me uniré a alguna party que esté por ahí y vuela safety pégales recupera el librito safety pégales vámonos aquí está bueno safety vamos a esperar pégales vámonos aquí no necesito esperarme aquí les puedo pegar luego eso sí castigo todavía un poquito lento no puedo castear como otros highways porque pues me falta equipo aquí los stats funcionan pero no de mucho si se dan cuenta el equipo es el que hace la diferencia el que marca las pautas de la diferencia entre castear rápido o golpear duro vamos acá no nada más agarré a uno aquí bien 157 mantis ya nada más agarré a uno que me importa no no miren y cuando no tengo ah miren este está bueno muéranse perfecto a ver nada más este y voy a aprovechar el momento bien bien ampli y en el yucuata aunque todavía tenía muchísimo pero lo voy a hacer ahí está safety pegamos safety y pegamos perfecto oh aquí va a estar bueno safety aguántala aguántala eso miren chulada eh pegales otra vez vámonos 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 aquí está bueno también safety no voy a morir voy a morir morí me pegaron todos al mismo tiempo pero miren bastante bastante bueno y buena experiencia casi subo otro nivel ya le puse a bit ya de este lado no sé qué ponerle sinceramente ahí recomiendanme que estaría bueno ponerle de skills y yo creo que hasta aquí voy a dejar el video de hoy me quedé picado utilizando el warlock la verdad está bastante bastante padre pues no te olvides de suscribirte si aún no lo estás dame un like si te gustó este video y si no pues también dale un like no pasa nada es totalmente gratis nos vemos hasta un siguiente video chao chao chau 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 Gracias.